Heather subió a la camioneta de su primer cliente del día, Steve, un jugador de apuestas que había llegado a Portland en busca de compañía femenina. El joven condujo hasta una zona más aislada del bosque de Molaya, pero antes de llegar le confesó su fantasía, atarla a un árbol para practicar sexo. La joven desconfió de inmediato de la propuesta y, aunque le pidió al desconocido regresar a la ciudad, este pisó el acelerador produciéndose un tenso forcejeo. Ante el miedo de lo que se avecinaba, Heather abrió la puerta del vehículo y saltó en marcha con tan buena suerte que otro coche la vio, frenó en seco y la llevó al hospital. Acababa de salvar su vida de las garras del terrorífico asesino en serie Dayton Royers. Gracias al testimonio de Heather y de otras 11 supervivientes más, la policía logró obtener las suficientes pruebas para incriminar al denominado asesino del bosque de Molaya, un mecánico de apariencia inofensiva que había matado y mutilado a siete mujeres más. Dayton Leroy Royers nació el 30 de septiembre de 1953 en Idaho en una familia numerosa y nómada que se mudaba de ciudad habitualmente. Al ser el pequeño de tres hermanos, el niño se convirtió en el ojito derecho de sus padres, pero la situación cambió en cuanto adoptaron a cuatro hijos más. Según explicó Dayton años más tarde, perder ese lugar privilegiado en el familiar hizo que pusiese todo su empeño en llamar la atención y se iniciase en el mundo de la delincuencia desde muy joven. Uno de sus primeros delitos lo cometió con apenas 12 o 13 años cuando disparó con una pistola de aire comprimido a los coches que circulaban. Seis años después focalizó toda su ira y violencia en otras víctimas, las mujeres. El 25 de agosto de 1972, Dayton quedó con su novia, una adolescente de 15 años, para mantener relaciones sexuales en un bosque próximo a Huyín, Oregón. Sin embargo, en cuanto empezaron a besarse, él sacó un cuchillo de caza y la apuñaló en el abdomen. No podía confiar en ti, le dijo a modo de excusa, pero al instante se arrepintió de sus actos, le pidió matrimonio y la llevó al hospital. Tras declararse culpable de la agresión, fue condenado a cuatro años de prisión. El 1 de agosto de 1973, y coincidiendo con su primer permiso penitenciario, Dayton perpetró un nuevo ataque contra dos chicas de 15 años del que fue absuelto por enfermedad mental e internado en un hospital estatal. A los tres meses de su liberación, en marzo de 1975, conoció a Sherry Miller, se casaron en octubre de ese mismo año y tuvieron un hijo. En enero de 1976, Dayton se enfrentó a un nuevo cargo de violación en primer grado del que sería declarado inocente en el mes de mayo. Entre tanto, el criminal engañó a dos estudiantes de secundaria para que se subieran a su coche a beber cerveza. Mientras bebían y fumaban marihuana, Dayton sacó un cuchillo de la guantera y las amenazó. Luego, las ató de pies y manos con un alambre y después de violar a una de ellas, se disculpó diciendo que todo era una especie de juego. Pese a la gravedad de los hechos, Dayton fue condenado a una pena máxima de cinco años de cárcel. El tribunal solo le imputó un delito de coacción y el acusado se declaró inocente por enfermedad mental. Una vez cumplida la condena, Dayton, mecánico de profesión, abrió su propio negocio de reparación de motores y varias noches a la semana lo utilizó como tapadera para escaquearse de sus deberes conyugales y practicar sexo sadomasoquista con trabajadoras sexuales. Nadie conocía de las verdaderas perversiones de este delincuente excepto las prostitutas a las que recogía en la calle. Llevaba zonas apartadas de Portland, emborrachaba con vodka y zumo de naranja e iniciaba su particular ritual sexual. Siempre seguía el mismo modus operandi. Ofrecía a las chicas entre 40 y 80 dólares por encuentro sexual y una vez en el bosque de Molaya, les ataba los pies y las manos con cuerdas, alambres o medias de nylon y procedía a ejercer sobre ellas cualquier tipo de dolor físico e incluso mutilación. Uno de los fetiches preferidos de Dayton eran los pies. Le excitaba sobremanera tocarlos, pero más aún utilizarlos en sus fantasías como una forma de dominación. A tres de las siete mujeres asesinadas se los cortó, luego dejó que se desangraran y una vez muertas se los llevó como si fuesen trofeos. En cada escena del crimen, las víctimas aparecieron semienterradas y rodeadas de botellas de alcohol en miniatura y de varios envases de zumo de naranja, lo que supuso una prueba clave para relacionar los cadáveres localizados entre 1983 y 1987. Las víctimas que sobrevivieron a sus torturas lo conocían por el sobrenombre de Steve, el jugador de apuestas. Es el caso de Heather Brown, una prostituta de 31 años, que el 7 de julio de 1987 logró saltar de la camioneta en marcha de Dayton después de que éste le insinuara que la ataría en medio del bosque para practicar sadomasoquismo. La mujer, completamente aterrada, decidió escapar y su testimonio fue esencial para que a finales de agosto los investigadores vincularan su intento de asesinato con seis cadáveres enterrados en el bosque de Molaya. La detención de Dayton Rogers no tardaría en llegar. Esta se precipitó a raíz de su último asesinato, el de Jennifer Smith. La madrugada del 7 de agosto, el mecánico puso rumbo a Portland con el pretexto de tener que trabajar hasta tarde en el taller. Una vez más mentía porque en realidad el joven pretendía pagar los servicios de una meretriz para dar rienda suelta a sus sádicos impulsos. Después de merodear un buen rato, recogió a Jennifer de 25 años y madre de dos hijos con la que ya había mantenido anteriores encuentros sexuales y aparcó en el estacionamiento de un restaurante en Oak Grove, un suburbio del condado de Clackamas. Aquel era el lugar perfecto. Estaba desierto, no había ningún negocio abierto a las 3 de la madrugada y nadie podría escuchar cómo torturaba a Jennifer. Sin embargo, los gritos de auxilio terminaron por despertar a un vecino antes de que el asesino le cortase la garganta a la chica. En cuanto el hombre se asomó a la ventana, vio a un individuo huir despavorido de la escena del crimen. No fue el único testigo que contempló el asesinato. Un conductor persiguió a Dayton por las calles de Portland y logró apuntar el número de matrícula de su camioneta. Poco después, la policía se personó en el domicilio del mecánico y al registrar su vehículo hallaron manchas de sangre y las huellas dactilares de Jennifer. Además, localizaron una estufa de leña con ropa y joyas de varias mujeres. Semanas después se sabría que pertenecían a los cuerpos enterrados en el bosque de Molaya. Y en cuanto a la declaración de los testigos, todos señalaron a Dayton como el autor material, por no mencionar los testimonios de otras prostitutas que narraron el sexo brutal y las torturas a las que fueron sometidas a punta de cuchillo. Con Dayton entre rejas y a la espera de juicio, el 31 de agosto un cazador dio la voz de alarma. Acaba de descubrir un cuerpo en descomposición cubierto por maleza en una parte empinada al sureste de Molaya. Durante los siguientes cinco días se peinó la zona y se hallaron en la misma ladera un total de seis cadáveres de mujeres desnudas con signos de tortura y mutilación. A tres de ellas les habían amputado los pies, aparte de botellas de alcohol y de zumo. Tanto por las pruebas encontradas en los lugares de los hechos como por el modus operandi del asesino, las autoridades llegaron a la conclusión de que el autor era el mismo homicida de Jennifer y acusaron a Dayton de seis asesinatos más. En febrero de 1988 se celebró el primero de los juicios contra Rogers, donde fue acusado de torturar y asesinar a Jennifer Smith. Durante la vista, el fiscal lo describió como un depredador vicioso que mataba para obtener placer sexual. El apetito al que se refería el letrado incluía esclavitud, masturbación e intención de infligir un dolor físico intenso. También fueron fundamentales los testimonios de once prostitutas que describieron cómo fueron sus encuentros sexuales con Dayton. Cuanto más miedo mostraba, más agresivo se volvía, testificó una de ellas. El jurado lo encontró culpable de homicidio agravado y lo condenó a cadena perpetua con un mínimo de 30 años antes de ser considerado para libertad condicional. Pero todavía faltaba por confirmar la autoría de Dayton en los asesinatos del bosque de Molaya. El juicio se celebró en 1989 y el tribunal condenó al mecánico a muerte por inyección letal por los asesinatos de seis mujeres. La séptima no pudieron identificarla. Una vez en el corredor de la muerte de la penitenciaría del estado de Oregón, Dayton luchó con sus abogados para librarse de la ejecución y tras presentar varios recursos de apelación, la Corte Suprema de Oregón le dio la razón anulando todos los veredictos por tecnicismos legales. En 2012 se efectuó un nuevo proceso de apelación para dictaminar la pena correspondiente a Dayton tras la última anulación de sentencia a muerte. En noviembre de 2015, un jurado de Cloacamas lo volvió a condenar por cuarta vez a morir por inyección letal. De nada le sirvió pedir perdón y lamentarse por sesgar ocho preciosas vidas. Por el momento, la ejecución del asesino del bosque de Molaya no se llevó a cabo por un cambio legislativo que entraña la futura desaparición del corredor de la muerte. Así lo decidió el gobernador del condado de Oregón al suspender las condenas a muerte en septiembre de 2019. De hecho, algunos de los presos que se encuentran en él están siendo trasladados actualmente a otras cárceles del país. A sus 68 años, Dayton Royer se encuentra a la espera de salir del corredor de la muerte y ser enviado a otra cárcel. De hacerse finalmente efectivo, el mecánico se salvaría por cuarta vez de una muerte segura. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal!